Residentes en la comunidad Los Jengibres en Guiza denunciaron la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y la falta de un puente. Hacen llamado a las autoridades para resolver la problemática que les afecta por más de cinco años. Nosotros estamos exigiendo durante el par de años que no arreglen el puente ahí adelante, que cuando el río viene botado no se puede sacar nada y la gente tiene que caerse de este lado, porque el río impide el paso. Desde que caiga una jardín para arriba y una vez el río está botado. Entonces queremos que el gobernador, ahora que van a hacer esos pitayas, que por favor no haga el puente ahí, que lo necesitamos, ya que lo que acaba aquí se nos están pudriendo y se nos daña todo. Desde que llovió un aguacerito, que cayó una harina de agua, el puente se queda vacío. Entonces a la calle no podemos entrar en nada porque la calle está llena de hoyos. Ese señor de esa finca de Lagafuco le echó uno o cuantos camiones de materiales, que lo compró él mismo, pero además lo llevó hasta donde él tiene pedazos de finca. De ahí para allá, eso es hasta en caballo que cruzar, porque para él no puede sacar nada. Lo mismo que dijo, porque estaba en necesidad del puente y de la calle. Eso mismo, para uno cruzar ese río hay que quitarse los zapatos para poder cruzar. Nosotros ya me caí yo que iba para el hospital y me caí cuando pisé la piedra, para tuve que volver para atrás, muchos años y cada vez que llueve se pone peor. Toda mi vida, yo nací aquí. A la calle le han hecho algo, pero lo que lo ponen es peor. Cuando la arrapan, ya usted sabe, lo que se pone más malo cuando llueve. ¿Qué siguen entonces ustedes? Puente y la calle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!